Hola y bienvenidos a este vídeo en el que actualizamos nuestro escenario inversor de PharmaMar. El motivo que nos impulsa a esta actualización es la reciente publicación de los resultados del año 2020. Es un año que supone una transformación radical para PharmaMar gracias al éxito de Cepcelca, su tratamiento para cáncer de pulmón microcítico y el acuerdo de comercialización de este producto firmado con JAS Pharma en los Estados Unidos más otros licenciatarios en otros países. Cepcelca ya supone el 68% de las ventas de la compañía en su primer año y contribuye a regresar a los beneficios positivos. Además de esto tenemos el atractivo de la temática del COVID-19 que se plasma en la evolución de la actividad de diagnóstico que más que dobla sus ventas ya supone el 5% del total y pulsado por la buena acogida que han tenido los kits de detección del COVID-19 que fabrica la compañía. Si entramos en las ventas del año 2020, perdón, en las ventas, en las cifras del año 2020, las ventas se elevan a 270 millones de euros, es un crecimiento de un más 214%, el EBITDA 163 millones, esto compara frente a menos 10 millones el año pasado, el beneficio neto atribuible 137 millones frente a menos 11 el año pasado, el cash flow libre 276 millones frente a menos 30 en 2019 y la tesorería neta son 164 millones de euros que compara frente a una deuda neta de 62 millones en el año 2019. En 2020, Farmamar ha recibido 280 millones de euros de Jazz Pharma por licencias y cumplimiento de hitos asociados a Cepcelca, de los cuales ha contabilizado únicamente 135 millones en ventas y los restantes 150 millones de euros se contabilizarán durante los próximos ejercicios. Además de la buena evolución de estos resultados, valoramos positivamente el fortalecimiento de un balance que ya cuenta con la tesorería necesaria para acometer nuevos desarrollos y están las posibilidades que abre la evolución de Aplidin como tratamiento para pacientes de COVID-19. Este es un desarrollo que está siendo valorado muy positivamente por los expertos del sector farmacéutico y que de culminar con éxito su proceso de registro posicionaría Farmamar como una de las compañías al frente de esta temática. Y por último tenemos la estructura financiera que como punto positivo ya está muy saneada y la compañía cuenta con la tesorería necesaria para poder dedicar fondos a nuevas investigaciones y nuevos desarrollos de fármacos. Nosotros reiteramos nuestra recomendación de comprar y nuestro precio objetivo de 125 euros por acción para Farmamar. Muchas gracias por su interés en Farmamar y nos vemos pronto en un próximo vídeo.